¿Qué es la relación entre el Distrito Capital y el Gobierno Nacional? ¿Qué es la relación entre el Distrito Capital y el Gobierno Nacional? ¿Qué es la relación entre el Distrito Capital y el Gobierno Nacional? ¿Qué es la relación entre el Distrito Capital y el Gobierno Nacional? ¿Qué es la relación entre el Distrito Capital y el Gobierno Nacional? ¿Qué es la relación entre el Distrito Capital y el Gobierno Nacional?